La Paz El presidente boliviano Evo Morales felicitó este domingo al candidato presidencial izquierdista mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien ganaba por amplia mayoría los comicios de México. Según las encuestas a boca de urna, nuestra más calurosa felicitación al hermano presidente electo López Obrador por su contundente victoria en las elecciones de México. Estamos seguros que su gobierno escribirá una nueva página en la historia de dignidad y soberanía latinoamericana, escribió Morales en su cuenta de Twitter. Horas antes, el mandatario izquierdista boliviano había pedido al próximo presidente de México que, mire al sur, para enfrentar juntos las arremetidas de Estados Unidos, saludar al hermano pueblo mexicano que hoy ejercerá su derecho democrático en las elecciones federales. Reformar, nuestro llamado a que mire al sur, para que unidos en base a nuestra identidad latinoamericana, hagamos frente a las arremetidas del imperio, tuiteó Morales, quien suele tildar de imperio, a Estados Unidos, en esta nota, elecciones 2018 a ML o Andrés Manuel López Obrador Evo Morales felicitaciones.